Justamente hemos estado desde ayer y hoy vamos a estar con entregas importantes a los productores camélidos de este departamento de Oruro, donde se está invirtiendo solamente entre ayer y hoy día un presupuesto de más de 1.900.000 bolivianos que van a beneficiar a más de 190 familias, a 8 comunidades y 2 asociaciones con planes de negocio. Justamente también hay firmas de convenio también que recientemente se van a ejecutar y esas firmas de convenio que se van a firmar, que ya se han firmado ayer y hoy más vamos a seguir firmando, también asciende a cerca a un millón de bolivianos. Y también queremos informar de que solamente en el año 2023 en el departamento de Oruro se está invirtiendo un presupuesto de más de 10 millones de bolivianos a los productores de camélidos que están beneficiando a más de 1.200 familias. También acá se está incluyendo más a los jóvenes y también hacia las mujeres. Justamente lo que se está entregando con estos importantes presupuestos, podemos decir en producción directa, es con la construcción de cobertizos, corrales perimetrales, también corrales móviles, más que todo con eso es lo que se les está apoyando y a los planes de negocio, a las asociaciones que justamente se les apoya con maquinaria para poder transformar lo que es la lana, para que puedan ellos tener mejores acabados, puedan las asociaciones especialmente de mujeres que se dedican a lo que es el transformado de la lana. También hay otra parte de lo que también se dedican a transformar lo que es la carne, hacen charques, hacen chorizo, también a estos compañeros se les apoya con los diferentes tipos de maquinaria que ellos necesitan para la transformación. Bueno, es así justamente nuestro gobierno nacional está priorizando la producción agropecuaria, agropecuaria en todo el país y esta vez con el programa Procamélidos, vuelvo a reiterar, se está invirtiendo más de 10 millones de bolivianos solamente en la gestión. 2023, ya la gestión pasada, justamente estos proyectos que han sido concluidos seguimos entregando. Estamos apoyando fuertemente porque el gobierno de nuestro hermano presidente Lucho está impulsando lo que es la producción y también la industrialización con sustitución de importaciones de esta manera, diversificar nuestra economía a nivel nacional y poder llegar más que todo a ser una economía sostenible desde las familias productoras, las pequeñas familias productores que siempre han sido descuidados al cededor de todos los años, y es justamente este gobierno que recién está trabajando fuertemente en dinamizar nuestra economía con estos pequeños productores.